así es como está este framing ya en este momento ya tenemos el plywood para el roofing y el plywood para las paredes ya también tenemos listo acá enfrente para lo que va a ser la fecha bien alineado estamos listos con todo lo que es el framing acá hay donde viene el baño el zinc y el toilet con una pocket door un closet de 8 pies aquí faltan unas colas más para que quede extendido lo que va a ser como un tejabancito para los perritos acá